¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy vamos a preparar una ensalada griega de pollo, ya veréis que buena, una receta muy completa, que es perfecta, como entrante, pero también como plato. Como os digo, no tiene ningún tipo de complicación, se prepara en pocos minutos y está buenísima. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y os recuerdo que los tenéis escritos en la caja de descripción. Y para preparar esta receta necesitaremos de 3 a 4 tomates maduros, que sean medianos, un pepino, media cebolla morada, unos 400 gramos de pollo, yo voy a utilizar contra muslo deshuesado, pero podéis utilizar perfectamente pechuga, un puñado de queso feta, un puñado de aceitunas negras ya sin hueso, una cucharadita de orégano, sal, vinagre y aceite de oliva. Comenzamos haciendo el pollo. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, colocamos el pollo que está previamente salpimentado y vamos a dejar a fuego medio, de tal forma que quede crujiente por fuera, pero bien hecho por dentro. Y después de unos minutos, cuando lo tengamos crujiente por fuera, pero tierno por dentro, lo sacamos y lo vamos a reservar. Vamos a dejar que se tempele un poco. Lavamos los tomates, le vamos a quitar el tronco y vamos a cortarlos en trozos medianos. Vamos a hacerlos en la misma ensaladera donde lo vamos a servir para aprovechar todo el jugo del tomate. Es importante utilizar un buen tomate de temporada. Cortamos todo y una vez que los tenemos picados, los reservamos. Vamos a cortar la cebolla en juliana, una juliana fina, así. Lavamos el pepino, le vamos a cortar los extremos y lo podemos pelar o dejarlo entero. Esto va en función de gustos. Yo voy a hacerle simplemente quitarle un poquito de piel, así. Y lo demás lo vamos a cortar en rodajas finas. Además yo también voy a cortar las aceitunas en rodajas. Y así casi tendremos la ensalada. Por último nos queda cortar el pollo. Fijaros que crujiente. Una vez que se ha temperado y una vez que no nos quememos, vamos a cortarlo en tiras. Como os he dicho, en vez de utilizar pechugas, podéis utilizar perfectamente muslos y os nos quedaría una ensalada más ligera. Cortamos así y vamos a hacer lo mismo con el otro. Y ahora tan solo tenemos que mezclar todos los ingredientes y listo. Yo lo voy a poner un poco bonito para que quede mejor. Cogemos el pollo y lo vamos a colocar así. Por cierto, se puede comer esta ensalada bien fría. Dejáis que el pollo se enfríe bien o templada. Además del pollo le añadimos el pepino. Así. La cebolla. Voy a añadir un poco así por encima. Las aceitunas negras. No nos vamos a olvidar del queso feta. Ya veréis qué buena esta ensalada. Le añadimos orégano al gusto. Y por último una pizca de sal, no en exceso, ya que el pollo y el queso ya le va a aportar sal. Un chorrito de vinagre al gusto. Y por último un buen chorro de aceite de oliva. Pues fijaros qué pedazo de ensalada nos ha salido. Ya habéis visto que es muy fácil de hacer. Una combinación deliciosa, una ensalada completa, saludable y por sobre todo os aseguro que está buenísima. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado esta receta. Si es así, os animo a que compartáis si a que me dejéis un like. Y aquellos de vosotros que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.